Y ahora los invitamos a ver en el siguiente panorama regional el accidente que se presentó automovilístico en el centro del valle y la alerta volcánica en el sur del país. Una persona muerta y 15 más heridas dejó un accidente de tránsito ocurrido entre los municipios del Cerrito y Huacarí. Un bus de la empresa Arauca y la góndola de las herramientas de trabajo unigenio chocaron sobre la vía. Las autoridades investigan el origen del percance. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres gestiona acciones con el fin de preparar a la comunidad en caso de que haya una erupción. La iniciativa se hace ante una posible emergencia de los volcanes de Chile y Río Negro en Nariño. Las autoridades judiciales del Cauca tratan de establecer el origen de 10 restos humanos encontrados en fuesas comunes en la zona de Jambaló y Toribío. En este lugar, Javier Delgado asesinó a por lo menos 150 disidentes de la guerrilla hace 20 años. Cuatro menores de edad murieron calcinados al incendiarse su humilde vivienda construida con tablas de madera. Los niños fallecieron al parecer a causa de una veladora que habían dejado encendidos sus padres. Según las primeras versiones, los niños estaban solos en el momento de quedar atrapados por las llamas.